Warheed Davis. Nació el 3 de febrero de 1970. Epsom, su rey, Inglaterra. Ha participado en películas como La Guerra de las Galaxias, y en la saga de películas de Harry Potter. Davis nació con displasia congénita, lo cual causó su enanismo. Davis está casado con Samantha Burroughs y tienen dos hijos. Su primera participación en el cine fue en Star Wars. El retorno del Jedi cuando tenía 11 años. Número 5, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2 del 2011. Gripuk un duende y empleado del banco Gringos. Ayudó a Harry Potter a recuperar uno de los Horrocruxes a cambio de la espada de Gryffindor. Davis también interpretó a, Filius Flewik, el profesor de encantamientos en Hogwarts. Número 4, Star Wars. Episodio 6, El retorno del Jedi de 1983. Fue la película más criticada, ya que fue considerada la más infantil por la inclusión de los Ewoks. Unas criaturas indígenas nativas del planeta Endor que forjan una alianza para combatir juntos al imperio. Número 3, Caravana del Valor de 1984. Fue una película para la televisión de Estados Unidos. La película está ambientada entre el quinto y sexto episodios de la saga Star Wars. Cuenta las aventuras de una familia de náufragos cuya nave se ha estrellado en el planeta Endor. Mace y Sindel son secuestrados por un Gorax, una criatura gigantesca y simiesca que vive en las montañas de Endor. Número 2, El Duende Maldito de 1993. Protagonistas. Warheed Davis, Jennifer Aniston, Ken Holland, Marcos Olton. Con un presupuesto de 900.000 dólares, recaudo 8.556.940 dólares. La película tuvo 6 secuelas, la última en el 2014. Número 1, Gumilow en la Tierra del Encanto de 1988. Con tan solo 17 años, Davis fue el protagonista con Val Kilmer. La película comparte unas cuantas semejanzas con el Señor de los Anillos y el Hobbit. Gumilow es elegido para llevar a la bebé al primer humano que encuentre, siendo este un guerrero daikini llamado Mad Mardigan. Tras unirse a Mad Mardigan, Gumilow es llevado ante la gran reina del bosque, Cherlindrea, quien le dice que el Horadanan, lo eligió como su guardián y protector. Si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete a mi canal para ver más videos.